Tres narcomantas presuntamente firmada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fueron halladas en Michoacán con una contundente advertencia al nuevo fiscal de la entidad. De acuerdo con un mensaje difundido en redes sociales, los mensajes aparecieron la mañana de este miércoles 27 de febrero en Uruapán, alrededor de las 9 de la mañana horas. Las narcomantas, firmada por el señor de los gallos como también se le conoce a El Mencho, están dirigidas al fiscal general del estado Michoacán, FGE, Adrián López Solís. Según refieren medios locales, los tres narcomensajes fueron dejados por sujetos desconocidos en la calzada La Fuente, a la altura de La Hielera, en el Boulevard Industrial, en el Puente Vehicular, y en el Paseo Revolución, en una reja del negocio de venta de carros, Barragán. En las narcomantas, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, acusa a Félix Hernández Hernández, alias El Chilito Relleno, quien desempeña una labor de alto mando en la Fiscalía Regional de Uruapán, junto con los comandantes Arturo Martínez Vargas y José Elías Moreno Oviedo, de aceptar sobornos de los Viagras, aliados de la nueva familia michoacana. El mencho pide al fiscal tomar cartas en el asunto para no manchar el nombre de la corporación policiaca de la entidad, pues de lo contrario el CJNG se encargará de los agentes corruptos. En los últimos meses, Uruapán es de las zonas del Estado que más hechos violentos ha registrado, los cuales a decir de las autoridades estatales y federales se deben por la disputa entre células delictivas. El pasado lunes 18 de febrero, aparecieron unas narcomantas que también signó el CJNG, en las que dio a conocer su llegada al municipio. Con información de CB Televisión, Contramuro y la voz de Michoacán Foto, La Neta Noticias, CB Televisión, Contramuro y Twitter, arroba L4ND3T4. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.